Buenas a todos y a todas, aquí con vosotros Loni en un vídeo de CineTube en el que os mostraré las mejores películas de terror creadas a base de historias pequeñas. Truco o trato. En el momento más espeluznante del año, hay ciertos consejos que deberían seguir todos los duendes y fantasmitas. Nunca os salgáis de la acera, nunca vayáis a casa de desconocidos y nunca vayáis a la calle solos. Truco o trato es la primera película que os voy a recomendar. Tiene un ritmo muy bueno, con muchas historias sacadas de leyendas urbanas. La trama transcurre durante el día de Halloween enseñándonos distintos personajes de un pueblo en concreto y con historias que están enlazadas. Lo que más me gusta de esta película es su ambientación, que nos sumergirá en cada momento con escenas increíbles. Hablar de un protagonista es difícil, ya que nos encontramos con varios para cada historia, pero sí podemos resaltar algunos como el padre protector. El viejo gruñón. El niño disfrazado. Las chicas traviesas. Son doscientos treinta y cuatro con treinta y tetas. Son doscientos treinta y cuatro con treinta y tetas. O los niños exploradores. Genial, una cantera. Una forma chulísima de celebrar. ¿Por qué hemos venido aquí? Para presentar nuestros respetos a los muertos. VHS2 es una película de autor y bajo presupuesto, así que tenlo en cuenta a la hora de empezar a verla. Además, si eres como yo, querrás ver la primera parte antes. Personalmente, no te lo recomiendo, ya que no tiene relación en el argumento y en mi opinión es difícil de ver. Volvemos a encontrarnos con una película que tiene pequeñas historias dentro. Vamos, el tema de este vídeo. La trama comienza cuando unos investigadores buscan pruebas para su cliente. Al revisar varios documentos gráficos iremos viendo a la vez que ellos esas pequeñas historias. Veremos en todo momento las escenas grabadas desde cámaras de seguridad, deportivas, caseras y de otros tipos. Voy a mirar el resto de la casa para comprobar que no haya nadie, ¿de acuerdo? ¿Tienes tu pistola? Sí. El doblaje al español, como podéis ver, no es lo mejor que nos encontraremos. Esto y algunas escenas poco trabajadas serán su punto más negativo. Pero, ¿tú tienes mi cámara? Ah. Toma. Las historias son muy diversas y es lo mejor de la película. Seremos testigos de presencias extrañas. También contemplaremos cómo se extiende una epidemia zombie. O acompañaremos a una reportera durante su trabajo, entre otras historias. Holidays nos plantea una historia terrorífica por cada evento festivo del año como puede ser San Valentín, el Día de la Madre o fin de año, entre otras muchas. Aquí tiene. Gracias. A sus niños les va a encantar. ¿Sí? A mis niños les va a encantar. Sí. Y ya verá cuando se lo ponga. Sigue hasta el 433 de la... Cada festividad tiene un guión y dirección llevados a cabo por personas diferentes. Sabes que te quiero muchísimo, mi verdad. Yo también te quiero, papi. Y que solo quiero lo mejor para nosotros. Oh. Venga ya. ¿En serio creías que el señor Rockwell iba a besarte esa birria de labios? ¿Eh? Existen argumentos muy dispares para estos días festivos como el del bullying. ¿Eh? ¡Eh! El jefe cabrón. ¿Qué coño es esto? ¿No hay nadie currando? No ha llamado a nadie. Chico, chica. No que venga. Estoy contenta. Estoy muy contenta. Embarazos extraños. ¿Ha estado con alguien hace poco o con algún tipo de animal? ¿Eh? O niñas asustadas entre muchos otros. Si te ha gustado el vídeo o quieres que haga una segunda parte, dale al like. Si llegamos a 20, me comprometo a realizar una segunda parte. También puedes dejarme un comentario con tus peligros favoritas de terror con mini historias. ¡Hasta luego! No. NoPu�� основas gracias. Nos iconó casi casi nada. No. No lo hagas awaiting. que puedo quitarle la cinta de los labios.